El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. No hay mariachis, pero hay casu, hay casu, Bonnie. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy, Viernes, Día de Madres. Aplausos, que se note la energía. Eso, que hay mucho para celebrar. ¡Qué ánimos! Hoy sí se juntaron todas. Pues no, es viernes y estamos celebrando en paso a paso el Día de la Madre, que es nuestra gran razón aquí de ser una de nuestras grandes razones, pero de la que se desprenden todas las otras, así literalmente. Así de simple. Pero hoy con un tema muy bonito, porque es Día de Madres en general, pero con un capítulo, un regalito, un besito, un abrazo especial para esas madres de corazón. Hemos tenido programas anteriores sobre el mismo tema, pero hoy, Día de Madres, queremos que eso se resalte mucho más, Bonnie. Hemos tenido, me ayudo a acordarme, madres de famosos. Sí, ah, bueno. Madres famosas. Madres famosas, madres de famosos. Tuvimos también mujeres con trabajo de mamás, que hacían trabajo de hombres. Mujeres, que hacían trabajo de hombres. No, madres muy especiales. Y hoy, ¿qué le faltaba? Y hoy, que es nuestro cuarto año al aire. Pues estamos cursando el cuarto año. Y gracias de nuevo por estar ahí de antemano. Feliz día a todas las mamás y a Leo, que es como una madre. Ah, se me han dicho como una madre. No, pero es que esa frase así sea de cajón con usted, Leo, es literal. Le vale, le vale. Es literal, es literal. Yo la recibo, la recibo con mucho cariño y agradezco mucho. Nuestra línea está abierta hoy, por supuesto, 268-6033, para que ya ven a saludar a su mamá, para que saluden a las invitadas de hoy, para que envíen los mensajes que deseen. Hoy se vale todo, si son mamás, si son hijos, si son abuelas. Comuníquense con nosotros, 268-6033, y hagamos de este programa un programa muy especial, en el que ustedes puedan también dedicar un saludo muy afectuoso a ese ser que amamos tanto. O simplemente para que estén ahí atentos y se disfruten estas historias de estas mamás, que hoy vienen a compartirlas con nosotros. Hoy, de antemano voy a pedirles que por favor tengan, no sé si tienen kleenex, y si no coja el rollo de papel higiénico, porque lo vamos a necesitar de principio a fin, no solo por los videos que hoy trajimos, que ya lloré, lloró también Olga, la productora, viéndolos, sino que Leo trae una canción que yo no la he querido oír, pero ya él me advirtió que él mismo había llorado escribiéndola. Entonces, pues esto promete, muchachos y muchachas, de una vez aquí está el primer video, córrale por el papel higiénico y disfrúe. Maravilloso video, ahí está. Hay madres de todo tipo y estas mamás de corazón hoy tienen un lugar muy especial en el corazón de todos y en este programa. Yo respiro profundo. Respira, respira. Y los pañuelos, no los saco. Aquí está la vida real, las vidas reales. Hoy nos acompañan Ana María Giraldo. Usted tiene que ir levantando la mano a Ana María Giraldo. Bienvenida. Adelante a nuestro paso a paso. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo estás? Ana María viene además acompañada de Beatriz Maestra, que es mamá de Ana María. Estamos ahí bien, vamos bien. Que es además mamá de Marcela y de Sara, hermana de Ana María. Y por el lado de Mónica, nos acompaña doña Marta Lucía Osa, que es abuela de Juan José y de María del Mar. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy en paso a paso. Gracias a ustedes por invitarme. Y aquí estamos esperando a Benzi, que es otra de las mamás que va a acompañarnos, que debe estar que llega. Viene en uno de esos famosísimos trancones de esta ciudad. Además, está recogiendo al hijo en el filete. A panel de mamá. A panel de mamá. Aquí la esperamos con todo el amor y con todo el corazón. Gracias por estar hoy con nosotros. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Igual. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, Leo y televidentes, hoy vamos a dedicar el programa a esas madres de corazón, que no han podido, por X o Y circunstancias, incluso no han elegido, en algunos de los casos, ser madres biológicas. Y pues hoy están en proceso de ser madre, abuela, y es abuela de corazón. Gracias por estar con nosotros. De nuevo, feliz día. A mí este tema me parece una cosa absolutamente bonita y sensible. Ya habrán visto cómo me pongo. Se me mueven muchas fibras y ya voy a llorar, Leo. No, pero es muy bonito, porque es algo muy inspirador. Y de eso se trata, ese motivo. Y además, porque es que es la vida real. Y aquí hay dos historias muy hermosas. Vamos a empezar con Ana María y Beatriz, madre e hija están en un proceso de adopción y me cuentan que es a espera de dos. Sí. ¿Cómo es la historia? Mira, cuando tomé la decisión de ser mamá del corazón, siempre quise y tuve claro que yo no quería formar una familia de un hijo único. Quiero que mis hijos tengan un hermano, porque en mi vida, para mí, lo más grande, el regalo más grande de la vida son mis hermanas. Ellas son mi vida entera. Yo no me imagino una vida, un mundo sin hermanos. No sé cómo se vive una vida sin hermanos. Y no quería que mis hijos se privaran de tener un hermano, porque en algún momento yo les voy a faltar. Entonces, que se tengan el uno al otro. Entonces, digamos que desde ahí siempre tuve claro que quería dos. Y estoy en ese proceso de que sean dos. ¿Y que sean dos hermanos? Que sean hermanos, por supuesto. Cuando uno inicia este proceso en el ICBF, que es donde yo lo estoy haciendo, ellos son hermanos. Es decir, no es que sea uno y otro que se junta. No, son hermanitos. Y yo no los quiero separar, pues, entre otras cosas. Entonces, quiero recibir dos hermanitos. ¿Ese era un requisito dentro de tus...? Sí, que fueran hermanitos. Es que dentro del ICBF no me entregan en simultáneo dos, a menos que sean hermanitos. ¿Y lo querías en simultáneo? ¿Y lo querías en simultáneo? ¿Y lo querías hacer un proceso y luego otro? No, no quería, porque ya tengo más años de 20, tengo un poquito más. Entonces, no quería volver a empezar todo el proceso. Quería que cuando los niños llegaran estén acompañados, porque es que al final del día es llegar a un mundo nuevo, a una familia nueva, a un montón de experiencias nuevas y que se tuvieran el uno al otro dentro de ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo fue el camino para decidir ser madre del corazón? Mira. ¿Cuándo decidiste hacerlo? ¿Y qué pasó en la toma de esa decisión? Que imagino yo no es de un día para otro. No es de un día para otro. Yo soy divorciada. Cuando estuve casada tuve embarazos y tuve varias pérdidas. Y soy divorciada hace muchos años, hace 10 años, he tenido otras parejas. Pero digamos que el tema de ser mamá y de formar una familia siempre había sido muy claro. Y era un compromiso en una claridad tan grande que no iba a esperar que llegara ya en este momento en la vida el hombre o no. Pues yo ya quería ser mamá. De hecho, yo estoy haciendo el proceso en este momento en el ICNF como mamá soltera. ¿Cierto? ¡Qué bonito! Porque digamos que es una convicción absolutamente clara de formar una familia. Si bien en este momento tengo pareja, yo antes decía que yo era una valiente, la gente decía que yo era una valiente, dos. Yo creo que el valiente hoy es él. Ser novio de una mujer que además le llegó con combo agrandado y doble. Y él sigue ahí firme. Yo creo que eso sí se llama valentía. Es un hombre que me apoya muchísimo, que acompaña el proyecto. Sin embargo, son los hijos míos, salen inicialmente con mis apellidos. Y posteriormente, pues él mirará si este es el bus en el que él quiere estar, que espero que así sea. Y hará el proceso de adopción de esos hijos. Beatriz, que es la mamá, que será abuela del corazón, ¿ya es abuela? No soy abuela. De los otros hermanos. Entonces, es la primera experiencia. Es la primera experiencia. ¿Cómo lo tomaste cuando Ana María te contó como sus aspiraciones, su decisión sobre todo? A ver, valentía, que hablamos de valentía es estar aquí, porque esto da un poquito de susto. Pero desde el principio lo tomé como algo tan natural, algo tan bonito. Y no es por demeritar a las abuelas que tienen sus hijos, simplemente les ponen a su nieto en los brazos. Pero es que esto tiene una connotación de esperanza de lado y lado, no solamente de la llegada de los niños, sino que ellos van a llegar a una familia a tener tíos, abuelas. Entonces, no es tan fácil como que se lo pongan a uno en los brazos, sino que tiene todo eso que hay hacia atrás. De hecho, yo escribo y estoy haciendo un diario para que ellos después sepan que la vida de ellos no empezó cuando llegaron a la casa. La vida de ellos empezó antes. Y el diario tiene ya, tiene meses, donde yo les digo, hoy nos cambiamos de casa, hoy me vine de la finca para estar más cerquita. Cuando ustedes lleguen, hablo en singular, para que cada uno lo lea. Y hablo de ti y de tu hermano o hermana, según el caso. Entonces, ¿Cuánto llevan en este proceso, perdón? Llevamos, yo digo llevamos, llevamos, llevamos año, un año y cuatro meses, un año y cinco meses. ¿Y sabemos si estamos prontos o uno nunca conoce eso? No, nunca sabe eso, no, este es un embarazo atípico, uno nunca sabe y eso genera pues una ilusión distinta, una expectativa diferente, digamos que. ¿Ansiedad, mucha? Claro, por supuesto, como cualquier embarazo. La diferencia es que aquí uno no sabe cuándo van a empezar los dolores de parto, ¿cierto? Pero es exactamente igual, es un tiempo, porque hay un proceso legal en principio, unas entrevistas, pruebas psicotécnicas, visita domiciliaria, exámenes médicos, a ver yo en qué condiciones estoy. Y posteriormente pues viene el otro proceso donde ya me declaran como mamá apta para adoptar dos niños por todas mis condiciones físicas, mentales, económicas, sociales y entro a lista de espera. Yo estoy en lista de espera desde febrero de este año, entonces digamos que en cualquier momento llegarán esos niños pues que son los que son, son los que corresponden. ¿Se han sentido juzgadas socialmente por la decisión? No. ¿Por no tener un padre además para educarlos? ¿Han recibido comentarios? ¿Están locas? Por lo menos de mi generación, de mi generación que es un poquito, que se dice que es un poquito de mente menos abierta, no he encontrado, al contrario. Mi mamá tiene 84 años, tiene todos los hijos hombres, yo soy la única mujer y tiene 7 bisnietos, pero ustedes no se imaginan la emoción de ella con 84 años, esa mente tan abierta porque van a llegar dos, de las hijas de su hija que es la única mujer. No, no, ya está emocionada. Una bisabuela de corazón. Claro, una bisabuela de corazón. Entonces mira que, y el papá, incluso el papá de las hijas, pensábamos que pensara no, 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 no. Ana María, cuente con esto para los niños, cuente con aquello, que la salud, que estamos anonadas de verdad porque no esperábamos una respuesta tan bonita, sobre todo en mi generación. Ana igual. Mira, es una decisión tan profunda, es tan fuerte mi energía y tan claro en esto que quien se entera o con quien lo comparto ni siquiera tiene chance de opinar de, no, o sea, no hay nada que decir porque esto tiene una fuerza tan grande desde el corazón, desde el cuerpo, desde la vida, desde que yo creo que mi papá decía, siquiera cuestionarla a ella, ¿por qué dos y no uno era uno estrellarse contra un muro? Porque era absolutamente claro, hay cosas que ni siquiera meritan ni el juicio, ni la pregunta, porque tienen una fuerza que uno sabe cuando le están pidiendo opinión y uno sabe cuando le están contando una cosa. Y cuando yo la cuento, estoy contando, estoy participando. Pues gracias por compartir la historia, definitivamente cuando uno está en embarazo, no hay nada mejor a que a uno le digan, no se te nota, y la verdad es que no se te nota, llegará y no se te nota. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, valientes ambas por asumirlo en familia, porque cuando decías estamos y llevamos, es que se involucra toda la familia, igual que en un embarazo y ya hemos dado el paso a que no solo la mamá está en embarazo, estamos en embarazo y así hay que hablar. Antes de pasar aquí a conversar con la otra abuela, pues así como el proceso de adopción, uno no sabe cuándo llega, ha llegado Densi, así que démosle la bienvenida a Densi para que pase y nos acompañe. A ver, Densi. Es mamá de Juan José de 8 años y ya nos va a contar la historia. Densi, por lo pronto te repito lo mismo, gracias por estar aquí, por compartir tu historia, feliz día de la madre. Muchas gracias por invitarme a compartir algo tan importante que me emociona. Genial, qué rico, ya vamos a sentir y a transmitir y a compartir esa emoción para preguntarle a Marta, que también es abuela de Juan José de 7 años y de María del Mar de 2 años. ¿Cómo ha sido esa historia? Hay un hijo biológico, hay otro del corazón, en tu caso nietos. ¿Cómo es la historia por este lado? Muy, 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 muy bonita. Yo soy... Va a llorar. Me pongo muy sensible cuando hablo de Juan José. Bueno, la cosa es que también cualquier día llegó Lina y Víctor, el esposo, y nos dijeron, vamos a tener un niñito. O un niñito o una niñita, no se sabe si es chirquitico o si es más grandecito. Ellos lo habían pedido pequeño, pero la cosa es que no es como lo que uno... Lo que uno quiere no es a la medida. Que es que yo quiero esto. No, no, es un niño, pero no se sabe. Y apenas a ellos les dijeron en diciembre, pues ya desde antes ya les habían dicho que estaban, que habían sido aceptados, que habían, que todo estaba ya, digamos que marchando normalmente. Que faltaba era que les entregaran ya el bebé. En diciembre les dijeron, ya va a llegar, les mandaron una foto. Esa foto rodó por toda la familia, todos los amigos, por todas partes. Y llegó, pero entonces nos dejaron como desde principio de diciembre hasta el 11 de enero sin el niño. Porque nos dijeron que no era conveniente que el niño llegara en época de Navidad, porque había muchas fiestas, muchas cosas. Sí, entonces el niño tenía que estar como en paz y uno también tenía que estar en paz. Después de que pasaba tiempo, nos dimos cuenta que esa decisión fue muy, muy acertada. Que no era un niño sin un rey mago, más o menos. Sí, más o menos. Es que era el verdadero regalo. Sí, sí, sí. Es una cosa loca porque uno no sabe realmente si el niño es niño, si es niña, si va a ser grande, pequeñito, todo eso. Entonces uno quisiera tenerle un montón de cosas al muchachito ya para que él se sintiera más, como más entre la familia. Pero quien es niña, niño de un año, de dos años, es bebecito. Entonces ya cuando nos dijeron a nosotros, nos dijeron que era un niño de siete años, de cuatro años y medio. Entonces llegó Juan José. En la misma época que ya supimos que venía Juan José, mi otra hija, que se llama Juliana, nos dijo que ella también estaba en embarazo. Entonces era aguardando nosotros a Juan José y aguardando también, ya sabíamos que era una niñita, que era Maris. Entonces, pues eso fue una experiencia muy linda porque de no tener nada que nosotros ansiábamos, tener un niñito, pues un nieto. Y se estaban demorando esos benditos nietos. Y llegaron de una en combo. Llegaron en combo, no, pero fue muy lindo porque entonces, y ellos ahora, verlos como son, se adoran los dos, los dos se quieren cantidades. El niño cuida a Maris como si fuera el papá. Entonces la cuida, la lleva, la pone. La otra es muy loquita, pero ella hace todo lo que le diga Juan José. No es, de verdad que es una experiencia de las más, si no, no es la más gratificante como persona. Qué bueno que la comparta con nosotros de llamar. Vamos a ir a la línea porque Rosmina está ahí esperándonos en el 268-6033. Gracias por esperar ahí, Rosmina, mamá de Laura y de Carmen. Bienvenida a Paso a Paso y feliz día de la mamá. Buenas. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contento de escucharte. Yo te cuento para animar a las señoras que están ahí. Cuéntanos pues. Pues mis hijas ya están grandes. La una la recibió en el 82 y la otra en el 84. Son sumamente, no, es que yo me siento muy feliz en este momento. Este es tu momento. Sí, con todas dos, con todas dos. Y ya pues la Carmen es mamá, tiene una bebé de dos años. Me tocó levantar las olas porque quedé viuda, la una de nueve años y la otra de seis años. A mí solamente lo que tenemos que hacer es no hacer caso de las cosas exteriores. Porque a mí me auguraban cosas muy malas para con ellas. Y mis niñas son, no son problema para la sociedad. Son muchachas echadas para adelante. Rosmina, qué historia más linda, qué mensaje tan bonito nos has compartido y nos has transmitido. Pues feliz día de la madre, madre del corazón, madre con todo el corazón. Muchísimas gracias por compartirla. Y aquí seguiremos conversando con estas mamás para seguir, terminar aquí esta historia tan bonita que llegaron dos al mismo tiempo y haberlo manejado en familia. Seguramente unos padres con un deseo primero de que fuera un hijo biológico, pero no se pudo, tuvieron que adoptar. Llega un hermano o una hermana que sí lo logra. Y aprender a compartir esos sentimientos con la misma emoción y la misma euforia. Ha de ser también una historia muy, muy, muy bonita. Nos vamos a ir al corte con este video, pero ya volvemos para seguir hablando con las noches. Estás viendo Paso a Paso. María Antonia, Manuela y Santiago están hoy en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv. Los videos, las fotos que salgan de esta celebración de Día de Madres, compártanlas con nosotros la próxima semana a este correo y sigamos disfrutando de nuestro Mamarazzi. Por favor, por favor, es lo que más queremos, lo que más nos gusta, amamos esa sección y gracias por hacerla posible. Seguimos aquí entonces conversando con estas mamás. Ya hemos conocido dos historias y abuelas, ¿cierto? Hemos conocido dos historias. Conozcamos la de Densi, que es mamá de Juan José, de ocho años. Y yo voy a empezar aquí como de vida real contándoles que Juanjo es uno de los mejores amiguitos de Jacobo. Vivimos en el mismo edificio. Y hace poco fue el cumpleaños de Jaco al que fue Juanjo. Cuando fuimos a cantar el cumpleaños, Juanjo se me arrimó y me dijo, oye, ¿y no me van a cantar el cumpleaños a mí? Yo, Juanjo, ¿cómo así? ¿Estás cumpliendo años? Sí, pero de adoptado. La cosa más hermosa, a mí se me salió de lágrima. A ver, qué celebración. Le cantamos el cumpleaños a Juanjo, eso fue muy bonito. Pero la verdad, la verdad es que no conozco la historia. Así que, Densi, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues Juanjo llegó a mi familia a los 13 meses. Fue una iniciativa de mi esposo cuando nos enteramos que yo no podía tener hijos. Me insistió muchísimo porque realmente, pues, yo ya había abandonado la idea de ser mamá. Pero él, muy perseverante, me llevó... Es un papá de esos como Leo. Muy parecido al perfil. Ahí como para que lo tengan claro. Sí, a él le agradezco el que me haya hecho mamá. Juanjo fue un hijo. ¿Cuándo te vas a convencer? Pues, yo le digo a Juanjo que estaba esperando que él naciera para que me convenciera. Porque en la primera vez que tratamos de adoptar, salimos como un poco decepcionados porque nos comentaban que era un tema de edad. Nos daban en promedio un bebé de tres años por la edad en la que habíamos decidido adoptar. Entonces, nosotros queríamos un bebé más pequeño. Entonces, desistimos en esa época. Y realmente era porque estábamos esperando a Juan José. Volvimos a intentar porque un amigo nos llamó y nos dijo, no desistan. Yo tengo unos conocidos y podemos mirar si de pronto pueden hacer alguna cosa como ustedes quieren. Entonces, volvimos a tener el deseo, pues, de ser padres. Iniciamos en ICBF ese proceso y para nosotros fue completamente un embarazo de nueve meses porque empezamos todo el proceso en febrero. En ICBF fue un embarazo muy consciente porque ICBF hace unos talleres muy interesantes donde nos enseñan cómo ser conscientes y cómo recibir a ese bebé. No conocíamos quién era, si iba a ser una niña o un niño. En ese proceso, y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué andan en proceso? Uno no duda. ¿En qué me metí? Sí, hay un momento donde... Pues, como igual cuando está uno en embarazo. Sí, en qué me metí, pero ya qué. Sí, en ese proceso, cuando digo que es uno muy consciente es porque le explican todo el presupuesto, lo que se puede llevar en la responsabilidad que se tiene y que se adquiere con un hijo. Entonces, hay un nivel de conciencia diferente a cuando a uno le dicen, estás embarazado porque así fue. Entonces, ese fue un proceso pues muy, muy real, muy consciente que nos entregó ICBF. Y con una cantidad de exámenes, con el susto de que de pronto no fuéramos aptos para ser padres porque igual nos hacen una cantidad de pruebas psicotécnicas. Entonces, uno decía, ¿será que no va a salir como cuerno ya para un proceso de exámenes? No, es que si sale cuerno no le entregan un hijo. Con seguridad que uno sale loco. Entonces, bueno, nos hicieron una visita pues también a toda la familia para identificar cómo recibían un proceso de estos. Y bueno, luego, no se me va a olvidar el 25 de agosto cuando nos llegó la noticia de que íbamos a ser papás. Para mí ese día fue como que me hubieran entregado la radiografía, pues como la ecografía, perdón, la ecografía del bebé. Y no una emoción muy grande, o sea, es inexplicable el sentimiento. ¿25 de agosto? Un 25 de agosto. Te dieron la noticia de que iba a llegar. Sí. ¿Y cuándo llegó a casa? Y William, mi esposo, y yo decíamos, ay, qué rico que llegue el día del cumpleaños, porque yo cumplo un 15 y él cumplo un 20 de septiembre. Entonces, éramos así como esperando a quién le iba a tocar porque era más o menos con un mes. Y exactamente llegó el día del cumpleaños de William. Entonces, es un día muy especial para la familia. Por eso Juan José dice que cumple años dos veces, porque él cumple el 8 de agosto y el 20 de septiembre siempre le celebramos en familia el cumpleaños. Bueno, y parece que también el 27 de abril, porque yo volví y le canté. Pues punto, punto para el papá de Juan José y punto para Nelson, que está ahí en la línea. Nos encanta hoy que un día de la madre digamos, punto para los papás también. Papá de Sara, Nelson. Bienvenido, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, te escuchamos Nelson. No van a escuchar a mí, sino que queremos, o la hija a la que quiere escuchar, quiere dar un testimonio, porque ella vio el mensaje, el video está con el que iniciaron y se acordó de la llegada de ella a este hogar, que se la va a pasar. Sara, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¡Ay! Sarita, ¿qué nos quieres contar? ¿Cómo te acuerdas tú de ese momento? Que yo le hice al niño de Dios que quería unas papás y el niño me lo cumplió y acá estoy feliz porque ya tengo unas papás. Sarita, qué hermosura. ¿Y le vas a festejar el Día de la Madre a la Mamá este domingo? Sí. Pero con todas, ¿cierto? Sí. Qué rico, ¿te sientes muy feliz en esa familia? Sí. ¿Te dan mucho amor? Sí. Qué rico, Sarita, que seas una niña feliz, que celebres junto a tus papás y feliz día a tu mamá con todo el amor que se merece. Bueno. Chao, Sarita, gracias por llamarnos. Chao. Que estés muy bien. Qué bonita llamada. Qué bonita, Sarita. Aquí ha estado la experta interviniendo, sí que está que se habla, pero oye, ella no es la protagonista, aunque también es madre de corazón y ya ha estado con nosotros anteriormente, pero estaba diciendo que uno se vuelve adicto casi que a ese momento en el que se los entregan. ¿Cómo fue eso, Denzi? No, es un, yo, o sea, la vez que nos dijeron pues que Juan José llegaba, yo sentí una emoción y lloré como nunca y pensé que ya había descargado como toda esa emoción, pero no, ese día fue impresionante. Nos dieron una clave de que le lleváramos unas bombas porque a él le encantan las bombas, entonces con eso pues lo recibimos feliz, no se asustó y el momento más impactante fue cuando William se le alejó un momentico y él empezó a buscar y a decir papá por primera vez, entonces fue muy bonito. ¿Qué es eso tan bonito? ¿Aquí alguna, los abuelos van? No, solo dejan ir a los papás. Los abuelos, pero en el caso nuestro fueron las abuelas y una tía abuela. Estaban todas ahí presentes. Sí, estaban. Y en el caso tuyo te habrían contado cómo fue ese momento, contándonos a ver Martín. No, ellos, pues a ellos les entregaron el niño en alguna parte en el centro y nosotros todos estábamos en una ansiedad increíble, pero entonces mi hija y el niño, y el esposo tuvieron una idea muy buena, fue crear un grupo, un grupo y ese lo pusieron Juan José porque ya todos sabíamos cómo se llamaba. Entonces todos los amigos, todos los, la familia, todo el mundo sabía en qué paso iban. Ya nos entregaron el bebé, pero miren la foto, entonces nos mandaban fotos, nos mandaban... El minuto a minuto. Ay, casi que el minuto a minuto y uno con una necesidad, pero así increíble de ir y tocarlo de verdad, porque es que sí, ya lo veíamos en fotos y lo habíamos visto un video muy lindo, pero no lo habíamos... Digamos, es que ya uno sentirlo así como tan cerquita, eso es muy emocionante, es muy lindo. Yo voy a salir de aquí como un flan. Mientras uno está en el proceso, ya les iba a preguntar a ustedes, mientras uno está en el proceso, me imagino que sueña, se imagina, cómo va a ser esa entrega y cómo lo voy a mirar y cómo van a reaccionar y será que salgo y lo abrazo, será que se asusta o cómo se imaginan y cómo esperan y cómo manejan eso. Mónica, vos, ahorita hiciste una pregunta donde decías, en algún momento hay duda. Mira, Mónica, cuando uno tiene una meta, uno puede dudar, pero cuando uno tiene un propósito, no hay dudas, no cabe la duda. Es una cosa que desborda cualquier obstáculo, cualquier tiempo, si se demora un poquito más, si hay que llevar ese papel, esos no son obstáculos. Cuando uno tiene una meta, uno puede pronto quitarse en la mitad del camino, pues es que esto es un tema de propósito, donde rotundamente no he dudado por un segundo, desde que tomé la decisión de ser mamá, del corazón de salirme del proceso. Y me pienso mucho, cuando voy en el carro, yo digo, ¿cómo será yo llegar, ir en el carro, parquear el día que ya va a ir por ellos? Ese momento es de los que más pienso, ni siquiera ya, sino que yo llego en el carro, parqueo, tengo el bolso, yo me voy a bajar con el bolso, y un rato después yo me voy a montar al carro, y voy a mirar para atrás, y va a haber dos almitas ahí atrás. Los pasajeros nuevos. Ay, sí, ese es como un momento que yo pienso y pienso, y voy en un semáforo, y digo, ay, voy a mirar, a ver, yo cómo haría por el retrovisor, yo voltearía, o sea, todo el tiempo, pero siempre pues veo a los dos, pero es un momento en el que recurrentemente pienso, o sea, al momento de uno llegar en el carro, como ha sido su vida, atrás mi mamá, mis hermanas, los mismos, en cambio aquí es como, cómo será eso, o sea, es reinventarse, sí, 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 ese momento me lo, o sea, como que me lo imagino muchísimo, cómo será ya uno arrancar con su par de muchachos pues para la casa. Cada vez que suena como un número desconocido, una llamada, no están como esperando que sea esa llamada. ¿Cómo les grabé, grabé el caso de él? Todo el tiempo, todo el tiempo, cualquier cosa que suceda, un número desconocido, siempre éramos pensando que era el día. Esa es la llamada. Esa es la llamada. La llamada millonaria. Y me tocó a mí sola, estaba en mi trabajo, y me puse a llorar, y todos me preguntaban que qué había pasado, y yo no era capaz de decirles qué era lo que había recibido en ese momento. Y a Beña Marta, ¿dónde la tomó esa noticia? Cuando dijo, ya está con nosotros, en casa. Estábamos en la casa, es que era justo como en Navidad, en esa época que todo el mundo estaba como relajado en las casas, pasando esos días lindos, porque son muy bonitos los días de Navidad. Pues, ¿saben qué? Felicitaciones, mi total admiración, mis respetos, desde el corazón, feliz Día de la Madre. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Por supuesto, los niños han llegado a darles felicidad, pero yo creo que todos sabemos cuánto les han dado a esos niños, que quién sabe qué sería de ellos. Muchísimas gracias. Así es. Gracias. Leo, ¿les tiene un regalo? Bueno, yo tengo un regalo. Es que este programa ha sido tan emotivo, tiene una carga tan bonita. Pues voy a ver si soy capaz de destaparlo completo. Pensando en esos hijos de corazón. Hagan de cuenta que les canta un hijo de corazón. Y esto se llama Madre Corazón. Nuestro amor nació de forma diferente, porque tuvo una especial fecundación. No se unieron dos cuerpos, sino varias mentes, para darme una segunda gestación. Y aunque no se te vio crecer el vientre, hice que se te hinchara el corazón. Fue un embarazo largo más de lo corriente, sin ecografías ni un examen prenatal. Y más que patear tu barriga diariamente, hacía en tus sueños un triple salto mortal. Y aunque el día que te vino reventaste fuente, sentí nacer en un parto natural. Tal vez no tengamos la misma sangre, pero compartimos el amor más grande. No nos unió un cordón umbilical, pero me deseaste como nadie más. Quizás lo dudaste mil veces a solas, pero adoptaste la mejor condición de todas. Por eso hoy me tienes acá, diciéndote te amo, mamá. Diciéndote te amo, mamá. ¡Feliz Día de la Madre para todas! Muchas gracias. Leo, no se vale. Vamos al corte. No se vale, Leonardo. Allá Leo le tiene otro regalo, Leo. Vea, completa el regalo, que yo no puedo. Me toca, me toca a mí, me toca a mí. ¿Qué es eso tan bonito, Leo? ¿Qué sintieron? Por aquí, por aquí. Si estoy yo así. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Agua, por el sueño! ¡Feliz Día de la Madre! ¡En pañecas ahí todo! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre y Abuela Madre! ¡Y nos falta la mamá! ¡Este programa! ¡Ya está grande! Y con esto sí, nos vamos al corte. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Gracias, Leito! Nos vamos al corte con otro de esos videos. Pues no guarden el pañuelo si ya lo sacaron. Y ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! Emiliano y Erick están en nuestro Mamarazzi. Y reportamos también, ya nos llegó la foto de Sara Muñoz, quien nos llamó ahorita. Sara, aquí te vimos. Gracias por estar ahí conectada con Paso a Paso. Y nos vamos rápidamente con nuestra experta, porque este programa hoy se ha ido tan rápido. Está con nosotros Ana Isabel Moreno. Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Psicóloga formada en Psicología de la Adopción y Paternidad Efectiva y mamá de Mariana y Juliana. Sí. Yo no soy psicóloga, pero me voy a atrever a decir que cuál psicóloga ni qué psicóloga. O sea, no hay profesión que pueda con esa canción. ¿Qué psicóloga ni qué psicóloga? Después de esa canción, además de experta, pues también podría ser Vida Real. De hecho, nos ha acompañado nosotros a las oportunidades como Vida Real, porque es madre del corazón. Y hoy quisimos traerla como experta, porque eso la llevó a enfocar, digamos, su profesión de psicóloga, a orientar, a acompañar estos procesos de estas familias, de estas madres, hoy por el Día de la Madre de Corazón. Pero como decíamos ahorita, es la familia entera la que termina definitivamente involucrada. Lo primero que uno se pregunta e intenta, y creo que la respuesta salió entre líneas ahora, pero más allá de la forma, hay diferencias entre una madre biológica y una madre del corazón, más allá de la barriga, más allá de todo lo que ahora intentamos aprender y encontrar en estas historias. ¿Es la pregunta que uno frecuentemente se hace? ¿Se sentirá lo mismo? ¿Se amará de la misma manera? ¿Y todos esos romanticismos? Voy a contestar sí y no. O sea, ¿en qué somos iguales las mamás del corazón a las mamás biológicas? Es que las actividades que tenemos que hacer, el acompañamiento que tenemos que hacer a nuestros hijos, es lo mismo, somos las mismas mamás del común. Pero nosotras tenemos que tener en cuenta todo lo que decía la canción, y es que nuestros hijos fueron gestados en otros cuerpos, y eso hace parte de la historia de nuestros hijos. Y para ellos es importante. Cuando ellos llegan a la casa de uno, uno se convirtió en mamá, pero ellos ya venían siendo hijos antes. Entonces, no podemos desconocer eso porque somos nosotras las llamadas a acompañarlos, a acogerlos, y a que ellos empiecen a ver con naturalidad esa historia y la puedan asumir lo más tranquilamente posible. Entonces, la vez pasada estuve aquí en un programa que era sobre el duelo a la infertilidad. Yo me fui tan cuestionada de ese programa. Y bueno, yo hago lecturas y empecé a ser... Yo dije, listo, sí. Sí, las mamás que intentamos ser, o que buscamos ser mamás adoptivas por infertilidad, tenemos que hacer el duelo y la infertilidad. Pero todas las mamás que adoptamos, tenemos que hacerle el duelo al hijo biológico, porque el hijo que nos llega no es biológicamente de nosotros. Y si hacemos ese duelo, vamos a acompañar con mayor tranquilidad a nuestro hijo porque sabemos que hace parte de su historia el hecho de que exista otra mujer que lo gestó y nosotros somos los que lo amamos, los que lo acompañamos y los que sufrimos con ellos. Ese sería uno de los retos más importantes, tal vez, entonces, a los que se enfrenta una mamá adoptiva. ¿Cuál otro podría ser uno de esos retos a los que se enfrentan unos padres adoptivos? Pues también el hecho... O sea, está como relacionado y es el hecho de que no los hayamos acompañados desde la gestación, desde todo el proceso prenatal, puede que hayan consecuencias de ese momento. ¿Cierto? Si hay procesos de malnutrición, de consumo... Bueno, hay cosas que más adelante... O sea, si vos sabes cómo te cuidaste, cómo viviste el embarazo, hay cosas que sabes qué va a pasar con tu hijo. En cambio acá, por ejemplo, si uno sabe que la madre biológica fue consumidora, tiene que prevenir en su hijo, igual que cualquier hijo, pero en este caso con más énfasis, el hecho de que no vaya a probar drogas porque tiene un antecedente que lo puede volver... ¿Y esos datos se los compartan? Sí. O sea, si hay datos, sí. Es que hay casos donde te cuentan las generalidades... Si es determinante para la crianza de ese hijo, lo sabe. Sí. Si no es necesario, no. ¿Cómo? ¿Cómo se dio el abandono? O la retirada de ese niño, de su familia biológica. Y si hay datos, porque a veces no se sabe ni quién es la madre, pero cuando hay datos, te dice hubo consumo, hubo ese tipo de actividades, o no tuvo un acompañamiento prenatal. Entonces hay cositas que vos sabes, pero hay otras que tenés que asumir. ¿Qué habilidades necesita extra una madre adoptiva para encaminarse en todo este proceso? Pues el tema del embarazo larguísimo, por ejemplo, supone una paciencia extrema, una reafirmación de la decisión permanente, una toma de la decisión constante. ¿Qué habilidades como diferentes a las que supone un embarazo necesitan las madres de corazón? Yo diría que en general, flexibilidad, ¿cierto? No podemos vivir un embarazo de corazón igual a una mamá biológica. Tenemos que saber, yo les digo mucho, si usted está en un proceso de adopción y usted ya tiene una idoneidad, usted ya está embarazada. Entonces usted encárguese de hacer todo lo que pueda hacer, como una mujer que no tiene hijos o que tiene solo un hijo o que tiene pareja, ¿cierto? Porque en algún momento, o sea, esta espera puede ser larga, pero es certera, alguien va a llegar a su casa, ¿cierto? Por otro lado, todo lo que acabo de decir, y es, no esperar un hijo ideal porque usted está haciendo un proceso de adopción, ¿cierto? Ya ese hijo tuvo unas dificultades. Usted tiene que tener gran corazón y algunas veces formación para poder acompañar a ese niño que trae esa historia, esa mochilita. Además, Ana, uno como padre biológico tampoco puede esperar un hijo ideal. Exacto. Es igual. Exacto. Pero a veces, ¿sabes qué? Como es tan fantasioso, esperamos como el de la propaganda. Sí, sí, se idealiza. Exacto, se idealiza. Muchas veces, o muchos de estos hijos, como lo estabas mencionando, llegan, y como las historias, pues llegan un poco mayores, con relaciones afectivas un poco difíciles, problemas en el vínculo, vínculos cero establecidos, relación entre madres e hijos perversa, idealización de la figura de madre como la catástrofe o del padre, incluso llegan con estas relaciones bastante destruidas. ¿Cómo se da, incluso cuando esto no ha ocurrido, el solo hecho inconsciente de que uno cree que un bebé no procesa esa información, de esa ruptura de ese vínculo para empezar a establecer el siguiente? Que no es un vínculo cualquiera, pues es un vínculo de padre y de madre. Inclusive, pues como yo hablo con muchas mamás adoptivas, muchas tenemos la fantasía de que, claro, como ese niño tiene todas estas dificultades, apenas me vea, se va a enamorar de mí. Pero recita que yo soy una extraña, o sea, yo hoy que recibí a mi hijo, pues no soy su mamá. O sea, en la expectativa, pero en la realidad, es un añora ahí que me recibió. Y no parte de la base de que si un niño desconfía de la mamá, desconfía del mundo entero, ¿cierto? Haya pasado lo que haya pasado. Pues tiene que darse un tiempo para darse cuenta que esa nueva relación es estable, es incondicional y que sí está ahí siempre para las necesidades que yo tengo. Y eso solo lo da el tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que las mamás por adopción tenemos que entender, que no es tan romántico. Por ejemplo, el video de ahorita fue espectacular, pero en el primer momento no se da. Y, por ejemplo, si recibís un niño de tres años, no vas a esperar que te va a recibir un abrazo de una, sino que más bien a través del juego. Si recibes un bebé, de pronto sí se va a dejar cargar. Entonces, por eso digo que tenemos que manejar muy bien la expectativa del encuentro, de los primeros días, y de cómo voy a ir entablando ese vínculo porque se hace, no está hecho solo porque nos encontremos. Eso lo determina, Ana, también en muy buena medida la edad del niño que llegue. Sí, sí. Pero no lo puede, como veíamos ahora, exigir X o Y. No. El lineamiento dice que de acuerdo a la edad de los padres hay un rango de edad que va a recibir. Pero, pues, a veces uno tiene, por ejemplo, en mi primer proceso yo sabía que era de cero a tres y, bueno, yo estaba como en mi mente hasta dos. En mi segundo proceso fue de cero a cinco porque cambió el lineamiento. Yo estaba preparada de dos en adelante y llegó Julia de nueve meses. Otra de España. Y he tenido amigas, por ejemplo, en estos días, también una amiga que tiene dos hijos biológicos, estaba esperando el tercero y la menor tiene como ocho, nueve años. Está esperando una niña, un niño de cuatro o cinco. Le llegó de año y medio. Entonces, también se asustó. Miren que no solamente es porque llegue a alguien más grande, sino porque tenemos que saber que el rango es de esa edad a esa edad y nos puede llegar de cualquiera. También hay mucho factor sorpresa ahí. Sí, impresionante. ¿Qué pasa y a qué debe estar dispuesta una mamá del corazón frente a las situaciones difíciles de la crianza? Que las tenemos todas del corazón, biológicas. Pero frente a esto hay una frase de cajón que siempre se ha dicho y es los lazos de sangre jalan de alguna manera. Uno sabe, bueno, pues tiene mis genes, que es lo que venía. Hay una historia que no conocemos, pero cuando empiezan esos comportamientos difíciles, esos retos incansables con los que luchamos las mamás, ¿cómo se maneja? Yo creo que ahí sí no hay diferencia en que seas madre biológica o seas madre del corazón. Hay cosas en la crianza que vos sí tenés que entender y es que durante las etapas del desarrollo hay que acompañar en la autonomía, en la confianza, en el valor, ¿cierto? Hay algunos de esos aspectos que en estos niños, digamos, que están como fracturados. Entonces, hay una técnica que ya no se debe usar, ¿cierto? Todo lo que vos haces en este programa, que es, por ejemplo, el tiempo fuera. Pero pongámoslo. No es lo mismo para un niño biológico, pues que fue hijo biológico, que le hagas un tiempo fuera a un niño que ha estado en una institución y que ya está abandonado. Tiene un significado muy diferente, a pesar de que no se debía hacer, ¿cierto? Entonces, en eso sí tenemos un reto y es, la estrategia que yo utilice en la educación, ¿cómo va a aporrear más ese aspecto de mi hijo que todavía tiene que fortalecer? Pero eso lo va a hacer cualquier mamá, solo que en este caso tenemos que saber las heridas que trae mi hijo. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la formación propia de la personalidad, del carácter? Que a veces uno dice, es que es igualito al papá cuando estaba chiquito, rebelde, contestón, desobediente, retador. Bueno, no sé, con esa cantidad de cosas que una madre del corazón se preguntara, ¿pero yo qué estoy haciendo mal? Y a veces no es que estén haciendo las cosas mal, sino que la genética es muy fuerte. Sí, pero lo mismo pasa en una madre biológica. Usted puede decir, es igual a mi tío abuelo. Pues, a ver, o sea, ¿hay cuántas opciones en la familia? ¿Cierto? Lo que quiero decir es que es un reto para cualquier mamá, pero hablemos de nosotras, las mamás del corazón, es darme cuenta cuál es el carácter de mi hijo, cuáles son sus necesidades. Entonces, ¿este es un hijo que yo le puedo dar la orden y ya? ¿O es un hijo que yo lo voy llevando? O sea, es darme cuenta cómo me voy, pues porque no puede ser determinante solamente sus genes, pues como su herencia, sino también la forma que nos... Mezclando tu parte de experta, ya en este recorrido, la profesión y demás, y tu experiencia, ¿cuál es la conclusión a la que has llegado? Bueno, la primera es que el que para la persona que los genes en su cabeza de verdad sean muy importantes, no está hecho para la adopción. Mi experiencia personal es que yo creo que la genética es al azar y que puede pasar dentro de mi familia, como estas niñas que yo recibí de otras familias. Es el deseo de acompañar a un niño o una niña, de donde venga, a que se forme y esté lo suficientemente fuerte y pueda asumir su propia vida. Entonces, no importa ahí qué es lo que trae, sino yo cómo me voy a comportar y cómo voy a acompañar. Contundente el mensaje, finalmente hay evento próximamente, para los papás interesados, papás de corazón que quieran iniciar este proceso. que es la Asociación de Familias Adoptantes de la Casita de Nicolás, hace una charla, va a ser el próximo 22 de mayo, miércoles, en las instalaciones del Colombiano a las 6 y cuarto. Entrada libre, aporte voluntario a favor de los niños de la Casita de Nicolás y se pueden inscribir o asistir si no se han inscrito en azocasita de nicolás arroba gmail punto com. Ojalá vayan. Si no los convencimos hoy, no hay con qué. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Ana Isabel, feliz Día de la Madre, flores de... Muchas gracias. Gracias a Hojas Blancas, Floristería, por hacerse de presente en este día con estas mamás, que aquí están, vengan, vengan para despedir este programa, porque hoy ha sido dedicado a todas ustedes. Lina también. A todas las madres que están allá celebrando con sus hijos, que no se peguen del vaso medio vacío y no vean las cosas tristes. Siempre la maternidad tendrá mayores cosas felices que los retos y las oportunidades que nos plantean los hijos día a día en la crianza. Así que, feliz día, mamás. Leo, gracias por el regalo. Todos podemos ser madres de corazón y papás de corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Que disfruten, que se disfruten, que las celebren mucho. ¡Chao, chao! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Chao, chao!